¿Qué rollo, bros? ¿No está en el cubrebocas para que no digan que no? ¿Acá andamos? Ahí está la de Cierlín, también, también. Y el día de hoy vamos a hacer un videazazazo sobre los... ¿Eso fue el banco de lo de allá? Lo que se escuchó. Un videazazazo sobre los famosísimos estos cigarros electrónicos mejor conocidos como... Bueno, o son de la marca Masking o MK. Vamos a hacer un video para que veamos la diferencia entre uno original y un clonazo, amigos. Vamos a ver, porque nadie ha hecho un video al respecto. Y ocupamos... ¿Tú no fumas, verdad, Cierlín? ¿De esos? ¿Eh? Sí. ¿Tú sí? Etiqueten a su mamá. Mándale mensaje. Bueno, pero yo he visto que hay otras... Perdóname por aquí que sí. Entonces vamos a hacer un video, vamos a checarlo, vamos a ver si hay alguna diferencia o si son unos excelentes clonazos. Para que tengan cuidado con este tema, porque estoy buscando ayer en internet y no hay ni un video que hablara sobre algunas diferencias sobre estos dos cosillas. Ánimo, chéquenlo. Aquí están los babes. Son estos, amigazos. En este caso vamos a poner a prueba este otro. Este otro. Este que ya lo abrieron. Primero que se muera, pierdo. A ver, aquí este otro. Y este este otro. A ver, Cierlín, ¿podrías destapar, por favor? ¿Esto también lo destapamos? ¿Lo vamos a tocar? Sí. Vamos a tener una prueba para un video para ver y comprobar y saber de estos. Vamos a destapar. Uy, no, así no era. ¿Eh? Creo que sí, habría todo. Lo contaba. Vamos a ver. ¿Es que va a encontrar? Fíjate, lo vamos a abrir. Esto está dentro de la cajita, nomás viene eso, ¿verdad? No viene nada más. ¿Sí lo vas a abrir o no? Ah, y en ese no lo tenemos que abrir. Así es como viene. A ver, déjenme analizarlo, verlo. Acá, abajo. Ah, miren, ya vieron. Ahí está, una clave importantísima, amigos. Órale, tócale. ¿Qué tienes? Ahí está. Ah. A ver, ¿esí? Sí, tú no me tienes, ¿no? Ah, mira. No se dejen engañar, amigos. Chan, 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 chan. Nomás por eso. Pero imagínate, si los chinos ponen eso, ya valimos burger, ¿no? A ver, veloz. Sí, a detalle. Esto es igual material, ¿no? Mira, este otro de acá viene puro como aluminio. Y ese trae plastiquito. Y ese trae plastiquito, ¿verdad? A ver cómo se siente. ¿Cómo se siente una y otra? No, se siente igual. De adentro se siente diferente. Esta caja es la del... A ver, la otra caja. ¿Qué buscabas, caballera? ¿Tus órdenes? Esta caja... El rosito es el fake y el negrito es el original. Este, bueno, que tenga cuatro de nicotina no tiene nada que ver, ¿eh? Eso depende del sabor y todo eso. Todo lo demás está muy, muy parecido. Las letras, igual, chemical, productos, GT, o sea, el nombre. Igual este cotorreo. Disponible. ¿Se fijan? Aquí se nota un poquito más este, el original, más así, menos marcadas las letras. No se sienten. En este tampoco se siente nada. Este está un poco más claro, el cotorreo. Pero es exactamente, dicen lo mismo. Los sellitos son muy parecidos, pero en este dice aquí, tiene letras, que dice que rasque para ver si es auténtico y este otro no dice nada. Son muy parecidos. Este otro tiene como... ¿Va a venir? ¿Va a venir la Navidad? Este otro tiene este como este diseño que se ve. Está bien. Y este de acá tiene un diseño pero menos marcado. Tienen los dos avisos. Pero fíjate, ¿Ya viste que este dice 21 años? ¿De vida? ¿De vida? No, para mayores de 21 años. Fíjate, este dice 18. ¿Cuáles eran las otras? ¿Cuáles son las otras? ¿Cuáles son las 18? ¿Ya vieron? Este dice 21. Esta pregunta se dice a ustedes de todos los originales dice 21 años. Los códigos sí los cambian pero pues eso lo cambian porque es del sabor. Ahorita lo que vamos a hacer Cherlyn, a ver por favor es rastagüele aquí y aquí por favor una moneda con la uña a ver todo el póster aquí por favor vamos a ver cómo se siente la textura de ese ¿Y puedes escanearlo con tu celular a ver qué aparece? ¿Lily? ¿Por qué te lo quitó? Ya escaneamos los códigos QR igual se los dejo aquí por si alguien quiere escanearlos desde su celular escanealo vean qué página lo manda pausa el video y hágalo yo les voy a dejar en la siguiente pausa a dónde nos dirige el fake y a dónde nos dirige el original y vean la diferencia amigos chequen el dato no manches y pues bueno en cuestión de textura y todo son igualitos ¿verdad? a ver quítale la tapita de esa es como de tabaco ¿qué onda con el de tabaco? pero de abajo sí tiene diferencia de abajo nomás ¿verdad? es la única diferencia porque no se siente como que bueno se siente con textura y este también no pues están iguales ponen las fotos vamos a escanear primero este con el celular de la char cuando uno valida el código QR pero ni quiera ni cari yo estoy cochinado si es lo más lejos lo más lo más lejos ahí está y vean la página a la que los dirige oh ahí dice que es original el producto y toda la cosa pero le pica uno aquí la página y esta es una página pues acá X pues una página X ahora esta esta mera diferente ¿verdad? sí es padre ¿no? esta se ve más se ve más confiable y le picas aquí y qué te parece arriba la página la página oficial de Masking Babe entonces así yo creo que rápidamente pues con los códigos QR y con el tema de lo de abajo se puede distinguir cuál es cuál ya no nos vamos a poner a hacer pruebas de calidad porque pues son para mayores de 21 años y aquí no hay ni uno hasta aquí el reporte amigazo de estas madres así que mejor tome agua y pues ya úselos bajo su propio riesgo cuídense amigos están muy chidos muy bonitos pero ojo que no les venden gato por liebre no les venden a ver no les venden a ver no les venden a ver